Querido Tavares, ¿cómo estás, brother? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos y por recibirnos, brother. Siempre, tú eres parte del festival. Además, y así me siento, brother. Muchas felicidades. Se han cumplido los objetivos, ¿no? En cada festival vas avanzando, lo haces diferente, creas cosas. Es un festival en movimiento. Sí, la verdad es que nos gusta mucho hacer un festival constante, cambio, ¿no? Y estamos muy contentos. Yo creo que este lugar, el Parque Agua Azul, es emblemático aquí. Tocó Manu Chao, Los Héroes del Silencio, Cuca, ¿no? Un montón de veces. Y la verdad es que se habían dejado de hacer conciertos acá. Entonces, nos lo trajimos desde el año pasado y estamos bien contentos porque al final se funde la naturaleza con el rock and roll. La gente viene, retoma el espacio, se sientan en el pastito para vestir a la espalda. Que es algo bonito, ¿no? Es como visitar un parque, ir de picnic, hacer una alameda, ¿no? De pronto volteas a un árbol, está el otro y están los grupos tocando, ¿no? Sí. Y yo, qué buena calidad de grupos traes, ¿no? Fíjate que este año quedó muy nivelado. La curaduría, creo que sin tener el nombresote que hemos tenido a veces, como Caifán, Escafeta Cubaxomal, las superqueridas. Ahora, pues están Los Pericos, está Betos Tamorla, Hello Seahorse. O sea, creo que hicimos una curaduría muy redonda. Además, esta camada, esta apatía que viene muy fuerte, ¿no? Viene fuerte. Los bancos, los buenos, son varios los que están. Y me gusta que también estamos con La Dosis, ¿no? Sí. La Monsalita Valenzuela que lleva años trabajando acá, ¿no? En muchas cosas. Entonces, fíjate que retomamos Nada, la canción emblemática de La Dosis, la volvimos a grabar y la metimos en un tiempo un poquito más arriba, etcétera. Y la metimos a Spotify y dicen Nada en 2019 y la gente la empezó a escuchar y entonces le está pegando a una nueva generación que no nos había escuchado, ¿no? Y bueno, está Adolfant, está Los Dínamo que les fue increíble, Oh, Rojo Frenesí. O sea, hay un montón de bandas tapatías nuevas que me parece que viene una escena muy fuerte con muchas ganas de ensayar, de tocar. Es como nos gustan las bandas. Y además, bueno, Guadalajara lleva varios años transformándose y antes, pues, a veces hubo un festival y todo y era de las más esperadas en el año. Pero ahora ya tienes muchas compañías, ¿no? O sea, ya son varios festivales con los que se... Sí, sí. Que están ahí y tienes en Puerta también. Nosotros tenemos 13 ediciones y la verdad es que yo creo que las primeras 6 no tuvimos competencia. Y a partir de ahí, bueno, han llegado un montón de festivales y que bueno, ¿no? Y ahora están los festivales de las marcas cerveceras bien grandes, el Coordenada, el Roxy. Me parece que cada quien tiene... Ah, y le falta el Cosquín, mira aquí. Y le falta el Cosquín. Que además nació en Guadalajara, ¿no? El Cosquín Rock México, ¿no? Nació en Guadalajara y estaba abriendo ayer con Palazzo y está bien feliz porque está en 7... No, en 13 ciudades ya el Cosquín y la primera donde salió de Argentina fue precisamente de aquí, de acá de Guadalajara. Pues además que siempre funciona México, ¿no? Como una plataforma para Latinoamérica en el impacto, ¿no? Sí, la verdad es que nos fue muy bien ese primer Cosquín. Tú estuviste con Caifanes, Panteón, Café Tacuba. O sea, la verdad es que nos fue muy bien. Hicimos soldados. Y la historia de Cosquín creo que viene muy sana. Vamos por el tercero. Ahora vienen los Caligaris. Va a estar bueno, va a estar bueno. Qué interesante ahora, digo, lástima las condiciones en que se dieron, pero qué importante también dar este mensaje ahora de No Por La Vida, ¿no? A los jóvenes con esto que les pasó a nuestro periódico Armando, ¿no? De pronto, bueno, fue su decisión, fue esto. Pero pues decirle a los jóvenes que no lo hagan, ¿no? O sea, que no es la solución. Al menos no es él, no es tan chavo, ¿no? Sí, caray. Fíjate que justamente las redes sociales se ha vuelto un rollo precisamente de cacería. Y de una cacería que no siempre está fundada en hechos reales, que eso es lo que es muy grave. De repente en una red social, un anónimo puede hacer muchísimo daño. El caso de Armando a mí de verdad me sorprendió porque además de ser una persona bien querida, yo lo consideraba un intelectual y una persona, pues que de verdad, de verdad, admirable, ¿no? Hay de, habemos de todo en el rock and roll, pero él era un intelectual. Y que haya caído en esta depresión, que se haya sentido acorralado en las redes sociales y que eso lo haya llevado al suicidio, me parece hoy por hoy que es un foco rojísimo y que debemos de poner mucha atención como seres humanos en lo que publicamos, en lo que leemos y en lo que creemos de las redes sociales, ¿no? No todo lo que se publica es neta. Y ese es el mensaje que se está dando precisamente en este festival, ¿no? Exactamente. Porque te digo sobre todo estos jóvenes que están tan metidos en lo que son las redes. Claro. Para que vean, ¿no? Que tampoco es tan, o sea, tampoco, aunque se vea muy fácil, pero tampoco es la salida de estar denunciando a la gente con cosas falsas, ¿no? O sea, no sé, que no caigan en eso y tampoco en el otro, ¿no? La depresión. Sí, yo creo que es bien importante, es bien importante estar alerta de las emociones, es bien importante tener esta convivencia que tenemos en los conceptos de rock. O sea, que yo esté platicando contigo si nos gusta o no nos gusta la banda, si nos tomamos o no nos tomamos una chela, si esto, si el otro, estamos en un contacto humano de amor y me parece que las redes sociales son todo lo contrario. O sea, las redes sociales lo que hacen es meternos a nosotros en nosotros mismos y creer que si tenemos likes somos aceptados y si no tenemos no somos y si reproducen nuestro video nos quieren y si no lo reproducen, no nos quieren. O sea, me parece que nos aleja de ser humanos y de verdad es un fenómeno que en ciertas generaciones es impactante y hay que ponerle mucha atención, mucha atención porque nosotros siempre lo decimos, el programa del suicidio se cura con amor. Claro. Es el rollo de acercarnos con las personas. Bueno, te agradezco a mi cabales que te hagas chapeando, que hayas hecho una pausa ahorita para platicar un ratito y felicidades. Gracias, mucho gusto. Y luego pasa la receta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Vas a ir a cocadaño? Ay, igual pues, hoy vamos. Un abrazo, Carlos. No, igual te tenemos. Seguimos.